Yo no sé qué será lo que pasa Que la vida sin ti se me pasa Cada vez que me hablan de ti Imagino que estás junto a mí No hay nada que exprese, baby Solo sé que me pones high Que no ves que me pones loca Cada vez que tu cuerpo me toca Pienso en ti antes de dormir Sale el sol, te vuelvo a escribir Eres mi amigo, mi amor y mi homie Por eso es que me pongo A saltar, me pongo A cantar cuando Conmigo estás